Saludos amigos de YouTube, nuevamente Víctor te saluda el día de hoy. Antes de continuar con la resolución de este problema, quiero hacerte un pequeño recordatorio. Recuerda que mi canal está exclusivamente dirigido a la explicación de la resolución de estos ejercicios. Yo sé que algunos ejercicios son fáciles de hacer, que con 3 o 4 líneas de resolución ya están listos, están resueltos. Pero mi objetivo no es ese. Mi objetivo aquí es justamente porque yo cuando estaba aprendiendo esto tuve este problema. ¿Cuál es el problema? En los solucionarios actuales que generalmente publican los libros, publican directamente el resultado. Y para alguien que está aprendiendo no es muy conveniente. ¿Por qué? Porque hay números que a veces no se entiende de dónde sale. Hay fórmulas que no se entiende por qué utilizan. Entonces estos solucionarios están un poco, están bien resumidos. La respuesta está concreta. Ponen fórmula, reemplazan y de una la respuesta. No explican por qué, no explican cuándo utilizar la ley de senos, ley de cosenos, nada. Simplemente de la respuesta. Recuerda que este es el objetivo de mi canal. Mi canal aquí es explicarte a ti de la mejor manera posible, paso a paso, lo que hay que hacer, lo que tú tienes que hacer en una fase de aprendizaje. En un futuro no muy lejano, tú serás capaz de resolver esto fácilmente en tres, cuatro líneas de resolución. Pero recuerda que mi objetivo del canal no es ese. Mi objetivo ahorita es que tú entiendas ese tipo de ejercicio. Así que si te parece muy largo el video o muy abombante, no es mi intención esa. Recuerda que mi canal es justamente dirigido a la enseñanza didáctica, al entendimiento de estos problemas. No está dirigido a mostrarte la respuesta. Sin embargo, si tú te crees que estás en capacidad de que este tema está muy fácil, simplemente quieres la respuesta para explicar tu resultado, Adelante, te invito a que adelantes el video y pongas las partes que te convengan, es decir, solo el procedimiento, el cálculo. Igualmente mi cálculo, en este caso, este solucionario que ustedes ven aquí, está hecho de mi autoría. Yo mismo lo estoy haciendo paso a paso. Así que si te pierdes en algún paso o te adelantas, regresa nomás tranquilamente y escucha el video para que entiendas la explicación. Y si tú eres nuevo en esto y estás aprendiendo este tema, te invito a que veas el video desde el principio. Mira paso a paso, si no entiendes una vez, repítelo, regresa el video. Si no entiendes una segunda vez, una tercera vez, escribe en los comentarios, házmelo saber. Dí, Víctor, no entiendo esto o no entiendo lo otro y yo con gusto trataré de explicar con mejor detalle esa parte. Este es mi objetivo aquí en este canal, ¿ya? Entonces, dicho esto, vamos a proceder y antes, por cierto, una aclaración más. Si te sirve el video, es de gran ayuda para ti, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Y bueno, pues es gratis, así que estaría encantado de que me ayudes. Muy bien, vamos a resolver el siguiente problema. Sobre la armella actúan dos fuerzas, fuerza 1 de 400 newtons y fuerza 2 de 600 newtons. Determine el ángulo θ, que ya nos dice que θ está entre 0 y 180 grados, entre ellas de modo que la fuerza resultante tenga una magnitud de fuerza resultante igual a 800 newtons. Entonces, ¿qué nos dice el problema? Nos dice que justamente aquí en esta armella están estas dos fuerzas actuando. Estas dos fuerzas están separadas con un ángulo y este ángulo, el ejercicio lo llama θ. Entonces, lo que nos pide es que sumando esta fuerza 1 más esta fuerza 2, encontremos la fuerza resultante. Todo nos pide el valor de la fuerza, nos pide la fuerza resultante, perdón, lo que nos pide es este ángulo de aquí. Ya nos dice que si yo sumo esta fuerza 1 y esta fuerza 2, voy a obtener la fuerza resultante que está acá. Entonces, voy a hacer justamente eso. Y recordemos que para sumar dos fuerzas, habían dos métodos, la regla del triángulo y la ley del paralelogramo. Recordemos que cuando son dos fuerzas, el método más rápido es la regla del triángulo. Entonces, es mucho más práctica esta regla. Muy bien, entonces, para la regla del triángulo, yo necesito el triángulo que ustedes pueden ver a continuación. Con los respectivos datos y respectivos ángulos. Ahora, ¿cómo yo obtuve este triángulo de aquí? Ahora voy a hacer justamente la explicación acá. Muy bien, entonces, me tomé la libertad de hacer la siguiente explicación. Un poquito el bosquejo del ejercicio original. Este es el primer esquema que tenía. Este es mi fuerza 1, este es mi fuerza 2. Yo, para dibujar cualquier fuerza, siempre necesito su ángulo con respecto al eje X positivo. Siempre necesito ese ángulo para yo poder graficar una fuerza. Recordemos que nos daba teta, pero teta es el ángulo comprendido entre la fuerza 1 y la fuerza 2. Pero yo necesito también el ángulo, este ángulo comprendido entre el eje X y la fuerza 1, que se llama phi. Y también necesito el ángulo entre mi eje X y mi fuerza 2, que lo llame alfa. Recordemos que estos nombres pueden cambiar, dependen de tu criterio. Muy bien, entonces, una vez aclarado esto, vamos a ver cómo se hace la resolución. Primer paso, dibujamos un plano cartesiano eje Y, eje X. Segundo paso, dibujamos cualquiera de las dos fuerzas, no importa si es la fuerza 1 o la fuerza 2. En este caso, yo opté por dibujar la fuerza 1 con su respectivo ángulo phi. Una vez que yo tengo dibujada mi fuerza 1, dibujo un pequeño plano cartesiano idéntico al original, eje Y, eje X. Eje Y, eje Y, eje X. Y justamente este aquí dibujo un pequeño plano cartesiano idéntico al original, donde terminó mi fuerza 1. Siguiente paso, donde dibujé mi plano cartesiano, aquí es mi nueva fuerza, que sería mi fuerza 2. Entonces, mediante esta fuerza, esta va a ser mi fuerza 2 con su respectivo ángulo. Recordemos que este ángulo de aquí, este ángulo de aquí es, un poquito aclarando este punto, no es 25 grados. Simplemente estoy cambiando el valor, porque recuerden que estas líneas son arbitrarios. Nosotros estamos haciendo a mano, no sabemos cuánto vale alfa, no sabemos cuánto vale teta, ni sabemos cuánto vale phi. Este ángulo no vale 25, sino se llama alfa. Entonces, este es mi ángulo alfa, con mi respectiva fuerza 2. Entonces, una vez que yo dibujo mi fuerza 1, y dibujo mi fuerza 2, trazo un vector, ¿desde dónde? Desde mi origen, hasta donde termina mi último vector que yo dibujé. Entonces, recuerda, aquí era el origen, y donde terminó mi último vector, era el vector, era la fuerza 2, que era de 600 N. Entonces, hago un vector, desde el origen hacia acá, y este es mi vector resultante, o mi fuerza resultante. ¿Sí? Entonces, aclarado este tema, aquí cierto me faltó poner phi, este ángulo corresponde aquí. Recordemos que, eso ahí sí. Entonces, recordemos lo siguiente. Y aquí, yo necesito tres datos, para poder resolver. Entonces, saco los datos, los datos más, este, como serían, los datos relevantes de este ejercicio. Entonces, ¿qué necesito? Mi fuerza 1, 400 N, mi fuerza 2, 600 N, y mi fuerza resultante, 800 N, ¿sí? Y este ángulo de aquí, este es phi, este es gamma, perdón, este es alfa, entonces este de aquí va a ser beta. Es un nombre que yo le pongo. Ahora, la pregunta es aquí, ¿y qué pasó con gamma y qué pasó con phi? ¿Por qué no está acá? Ahora, recordemos que, quiero tratar aquí un pequeño tema, que son lo que es la diferencia entre la eficiencia, entre ser eficaz y ser eficiente, ¿sí? ¿Qué quiere decir ser eficiente? Ser eficaz, perdón. Eficaz es resolver un problema, no importa el procedimiento. Y eficiente es resolver el problema lo más pronto posible, es decir, con menos pasos posibles. Y esto es aquí justamente lo que quería hacer con ustedes. Por ejemplo, lo que comúnmente hacen la mayoría, ¿qué es lo que hace? Va a calcular phi. Como quiere calcular phi, aplica ley de senos, pero como hay dos incógnitas, necesita el ángulo de acá, se va a poner a hacer un sistema de ecuaciones con ley de senos, ley de cosenos. Eso es, eso a la larga, resolviendo esto, se va a resolver. Y va a encontrar cuánto vale, cuánto vale cada uno de estos ángulos. Este es un método eficaz. ¿Por qué? Porque se va a resolver el problema. Mientras tengo que con este método, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que yo solo necesito este ángulo de aquí y este ángulo de acá. Me van a decir por qué. Muy bien, justamente quiero llegar a esto. Si nos damos cuenta, esta de aquí es mi fuerza 1. ¿Y qué pasa aquí? Yo la proyecté un poquito. La proyecté quiere decir que la hice más larga. Entonces, como esta es mi fuerza 1 y esta de aquí es mi fuerza 2. Esta de aquí fuerza 1, fuerza 2. Recordemos que el ejercicio nos decía que este ángulo se llamaba teta. Entonces, si este es teta, como son dos líneas que se recortan, sus ángulos opuestos son iguales. Es decir, si este de aquí es teta, el ángulo de aquí es teta. Y si este ángulo de aquí es beta, por consiguiente el ángulo de acá es beta. Entonces, este con este triángulo voy a encontrar teta más rápido. Y efectivamente se comprueba lo que yo les dije al principio. Este de aquí es eficaz. ¿Por qué? Porque a pesar de que voy a hacer un sistema de ecuaciones enormes, voy a llegar a la respuesta. Y este es eficaz y eficiente. ¿Por qué? Porque voy a llegar a la respuesta y voy a llegar mucho más rápido. Es decir, con menos pasos. Y es justamente lo que el libro trata de hacer en este tipo de ejercicios. Trata de ver que no siempre hay un solo camino para resolver un problema. Dicho esto, vamos a optar por el camino más fácil. Entonces, vamos a hacer... Este es justamente el triángulo. Y vamos a comenzar con el desarrollo. Vamos a hacer el cálculo del ángulo beta. Vamos a hacer el cálculo del ángulo beta. Entonces, para calcular un ángulo, recordemos que se utiliza la ley de cosenos. La ley de cosenos se utiliza cuando yo tengo... cuando tengo dos lados y el ángulo que forman. En este caso yo tengo este lado y este lado y quiero encontrar el ángulo de aquí. Entonces, recordemos la ley de cosenos me dice que su lado opuesto al cuadrado, en este caso, como este es el ángulo que yo quiero encontrar, su lado opuesto es la fuerza resultante al cuadrado es igual a la sumatoria de las fuerzas que forman este ángulo al cuadrado. Entonces, la sumatoria de... Entonces, esta fuerza 1 y esta fuerza 2 forman este ángulo beta. Entonces, fuerza 1 al cuadrado más fuerza 2 al cuadrado menos dos veces el producto de la fuerza 1 por la fuerza 2 por el coseno del ángulo, en este caso, coseno de beta. Entonces, dentro de esta fórmula lo que yo quiero encontrar, ¿qué es? Es beta. Así que, donde... Bueno, vamos a despejar, ¿sí? Recordemos que donde está la variable siempre se la coloca en el miembro izquierdo para una mejor comprensión. Entonces, todo lo que está en el lado derecho lo paso al miembro izquierdo y todo lo que está en el miembro izquierdo lo paso al miembro derecho, ¿sí? Y así no cambio nada de signo. Simplemente muevo todo lo que está a la derecha a la izquierda y todo lo que está a la izquierda a la derecha. ¿Por qué? Porque siempre es conveniente que la variable que yo quiero despejar esté siempre a la izquierda. Entonces, primera cosa... El primer objetivo que yo despejo son los términos. Los términos son las variables que están separadas por un más o por un menos. En este caso, estos de aquí son dos términos. En este caso, estos dos términos no tienen el ángulo beta por lo tanto, yo los despejo. Es decir, los paso al otro miembro. Y aquí sí, como no estoy moviendo todo estoy moviendo solo una pequeña parte aquí se aplica lo que se decía. Si yo paso del lado derecho al lado izquierdo o del lado izquierdo al lado derecho pasa a hacer su operación contraria. En este caso, la fuerza uno al cuadrado en este caso está sumando. ¿Por qué? Porque a pesar de que no se escrito el más aquí está... Recuerde cómo es el primer número y es positivo el más no se lo escribe pero está sumando. Pasaría a restar y la fuerza dos igualmente. En este caso, como está sumando pasa al miembro derecho a restar. Una vez que yo despejé los términos que no tienen la variable que yo quiero encontrar y en este caso no tienen la variable beta procedo a despejar los factores. Los factores son los números o variables que están multiplicando a esta variable. Entonces, la variable que yo quiero es coseno de beta. Estas dos no las necesito así que las despejo. En este caso recordemos que aquí pasa lo siguiente 2 por F1 por F2 están restando pero a su vez están multiplicando. recordemos que la multiplicación tiene mayor preferencia antes que una suma o una resta. La multiplicación y división tiene preferencia antes que una suma o una resta. En nuestro caso como esto de aquí está multiplicando lo paso al miembro derecho entonces pasaría a dividir. Divide a todo lo que está acá no solo al resultante no, divide a todo lo que esté aquí al lado derecho. Paso a dividir perfecto y finalmente solo quiero beta. No me interesa el coseno de beta solo quiero el ángulo beta entonces sería coseno lo paso del miembro izquierdo al lado derecho la operación opuesta es el coseno inverso coseno a la menos 1 de qué de lo que estaba aquí anteriormente escrito. Recordemos que en el denominador no se dejan signos si es negativo hay que cambiarlo generalmente este menos de aquí se lo cambia con el signo de la fracción el signo de la fracción en este caso es más aunque no esté escrito se sobreentiende que es el más así que lo intercambio el más de aquí pasa acá y el menos de aquí pasa acá y es justamente lo que tenemos aquí finalmente reemplazo los datos fuerza resultante este valor de aquí fuerza 1 el valor que está acá fuerza 2 el valor que está acá sobre dos veces la fuerza 1 por la fuerza 2 elevo al cuadrado las respectivas fuerzas hago la respectiva suma y resta en este caso son restas y que me queda me queda newton cuadrado 120.000 newton cuadrado sobre 480.000 newton cuadrado newton cuadrado newton cuadrado se simplifica y simplemente me queda esta división esta división me da que beta es igual a coseno a la menos 1 de menos 0.25 finalmente nos dice que beta tiene un ángulo de 104.478 grados si entonces yo ya tengo el ángulo beta bueno a mi me gusta expresar con 3 cifras decimales siempre me gusta expresar con 3 decimales porque la respuesta es más acertada entonces beta ya sabemos que vale 104.478 grados ahora si puedo calcular theta ¿cómo calculo theta? si nos damos cuenta este ángulo de aquí es igual al ángulo de acá entonces lo que voy a hacer es lo siguiente dos veces beta porque son dos uno y dos luego siguiente paso pongo más dos theta ¿por qué dos theta? porque este es uno y el lado de acá por consiguiente es igual a este dos este también es theta más dos theta es igual a 360 grados ¿y de dónde salen estos 360 grados? justamente de aquí si yo sumo este ángulo más este ángulo más este ángulo más este ángulo ¿qué he formado? he formado una circunferencia y una circunferencia tiene 360 grados entonces dos veces theta más dos veces beta se forma el se forma un ángulo de 360 grados o lo que es lo mismo se forma la circunferencia es por eso que dos veces beta más dos veces theta tiene que darme 360 grados como yo solo quiero dos veces theta espejo los términos en este caso el término 2 beta lo paso al miembro derecho entonces como aquí está sumando pasaría a restar ahora solo me interesa theta este factor 2 no me interesa este 2 como está multiplicando va a pasar a dividir una vez que ya tengo ya tengo despejado la variable que yo quiero encontrar ahora si reemplazo los datos 360 menos dos veces el ángulo beta beta ya calculamos que era un ángulo de 104.478 grados realizo la respectiva multiplicación 360 menos 208.955 grados sobre 2 realizo la resta la resta que está aquí en el numerador nos da como resultado lo que está aquí finalmente divido para 2 y nos da que el ángulo theta es de 75.522 grados ahora recuerden que siempre el resultado que a ustedes les pida por ejemplo a mi me pidió el ángulo theta en este ejercicio siempre el resultado se lo expresa como lo pide el sistema internacional el sistema internacional solo me pide con tres cifras significativas ¿qué quiere decir esto? quiere decir los tres primeros números el resto borro antes de borrar me fijo en la primera cifra que voy a borrar si este número es mayor que 5 redondeo al inmediato superior y si este número es menor a 5 no hago nada simplemente borro en este caso como 2 es menor que 5 no hago nada que quiere decir bajo estas tres cifras y el resto borro entonces este test tiene un ángulo de 75.5 grados y con esto amigos he terminado el video del día de hoy recuerden si te sirvió el video nuevamente te invito a que te suscribas y le des me gusta al video que con esto me ayudas un montón te lo agradezco mucho y nada pues nos veremos en el siguiente video y eso es todo y eso es todo